Año de 1988 Una fecha que nunca olvidé Un amigo preguntaba ¿Qué quieres ser? Cuando seas grande Un servidor de Dios El tiempo ha pasado Y aquí estoy Sirviendo a Dios Pero no como aquella vez pensé Ten cuidado Dejé el ejemplo Que a otros das Brilla en el sitio Donde estés Mira Que otros a tu lado van Si das un buen ejemplo Te imitarán Solo con Jesús Lo lograrás Año de 1988 Una fecha que nunca olvidé Un amigo preguntaba ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Cuando seas grande Un servidor de Dios El tiempo ha pasado Y aquí estoy Sirviendo a Dios Pero no como aquella vez pensé Ten cuidado Cuidado Dejé el ejemplo Que a otros das Brilla en el sitio Donde estés Mira Mira Que otros a tu lado van Si das un buen ejemplo Te imitarán Solo con Jesús Lo lograrás Solo con Jesús Lo lograrás Solo con Jesús Lo lograrás Lo lograrás Lo lograrás Solo con Jesús Lo lograrás Solo con Jesús Lo lograrás Solo con Jesús Gracias por ver el video.